Tiene una cosa así, Ellen, ¿sendiste que esas personas que mirás y que te hacen gracia? Te hace risa, te hace risa, te hace risa. Y tengo también a tu último compañero, el de este momento, Ale. Sí, es un encanto. Un placer, un placer la experiencia con Marley. Bueno, te voy a dar el primero. A ver, ¿cuál sería? A ver, elegí vos, así, para, elegí, agárrate una. Y no sé, dame esta, pero voy a saber quién es. Ahí está, perfecto. ¡Ay, mirá! Te la pones en la carita, y yo te voy a hacer una pregunta y vas a contestar como contestaría él, como vos creés que él contestaría. ¿Sí? ¿Sí? Qué miedo me da, ¿eh? Muy bien. Es ponerse en el lugar del otro. A ver. Hola, Seba, ¿cómo estás? Bien, ¿pero vos? Bien, muy bien. ¡Igual! ¡Igual! Bien. Sí, para, para, para. Está muy bien, está muy bien. Vamos, vamos, vamos. Esto, todo va con humor y con respeto. Obvio, mamá. Y con amor, por supuesto. Chicos, me van a... ¿Ustedes me quieren enemistar con la gente que yo quiero? ¡No! ¡No! Por favor, no tenemos que pase eso. Seba, ¿qué es lo mejor de haber trabajado con Karina? Que ella sabe la letra y yo no. Bien, bien. Vamos con otra. Muy bien, muy bien, muy bien. Te digo. Venimos bien. Muy bien. Porque aparte el primer programa explica un poco lo que vas diciendo, si va bien y si no, se cambia. Pero bueno, no importa. Ahí va. Todo puede cambiar, todo puede cambiar. ¿Qué tenemos? Amarle. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue la noche? Despedida de solteros. ¿Cómo fue? Ah, extraordinario. Un big show, un mega show. Aparte, trabajar con Karina es lo mejor que me puedo pasar. Muy bien. Eso, hablando de Karina, ¿cómo es el vínculo con ella? Ah, súper fácil, porque Karina es divina. Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, me tengo que vender a mi misma, ¿no? Hay que aprovechar todo. Vamos con el último. Todos los momentos hay que explotar. Vamos con el último. Gerardo. Gerardo. Uy, Dios mío, a ver, ¿qué hacemos con esto? No sé de qué te está riendo, Verónica. No, yo nada. Ok. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Pero ¿por qué hablar? ¿Se cree que Narizota o Pablo Echari? ¿Por qué habla así? No, yo hablo así, todo el tiempo hablo así. Así pedo el rating. Y digo, es el número, el número, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Estás contento con Morphe? Sí, súper contento. Hoy cambiaste el horario muy bien a las nueve de la mañana. Sí, nos fue bárbaro, nos fue bárbaro. Karina, a la mañana, ¿tenía buen humor, más o menos? Siempre. Yo digo que Karina es contenta. ¿Contenta? Sí. Escúchame, muchos amigos tuyos te pidieron el teléfono de Karina en Rosario. ¿Viste que vos estás en Rosario, Rosario? Sí, muchísimos, muchísimos. A veces las cagué porque pasé teléfono a quien no le tenía que pasar. Ay, hay una denuncia. Bien, bien. Está funcionando la terapia, bien, bien. Está funcionando. Sí, sí. Por ejemplo, ¿algún nombre, apellido? No, no, no puedo dar nombre, no. Igual después entendí y empecé a preguntar. Empecé a preguntar, le decía a Karina, hermosa, decime. ¿Te parece que a este paso el teléfono? Bien. Pero mejor siempre es preguntar. Gerardo, muchas gracias, Gerardo. Este aplauso. Un placer. Verónica, Verónica. Sí. Decime, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, porque si no se me hubieran dicho que cambiemos de tema. Ah, ok, ok. Así que vamos bien, Gerardo. Entonces, ¿me quedo, me quedo? ¿Me quedo? ¿Me quedo? ¿O me voy? ¿Me quedo? ¿O me voy? ¿O me voy? Un besito a Karina, Gerardo, chao. ¡Vamos! Un beso para los tres que los quiero.